¡Mi buena peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos en nuestra máquina virtual con los mensajitos estos. Esto es lo único que no me gusta del VirtualBot. Estos mensajitos que no valen para nada. Pues nada, hoy video tutorial sencillito de VirtualBot de nuestra máquina virtual. Te voy a enseñar cómo meter ISOs ahí, para que parezca que hemos metido como si un DVD o un CD se tratara. Esto es muy fácil. Nuestra máquina virtual nos vamos a dispositivos como es DVD, CD, unidades ópticas y vamos aquí a seleccionar un archivo de disco. Buscamos la ISO cuando esté descargada, fíjate, y quita Microsoft Office 2003 y ¡tachán! Ya se nos ha montado la imagen. Fíjate, ahí tenemos el CD como si fuera un DVD. Fíjate que rápido va todo. Ojalá los micrófonos equipen por así de rápido. Y ya o lo que queramos hacer con esta imagen, que en este caso voy a instalar el Office 2003. Pues bueno, ya hemos acabado el video tutorial. Ya sabes, si te ha gustado, pulga hacia arriba y suscríbete al canal. Y dale a la campanita para futuros vídeos. ¡Hasta luego!